hola amigos un saludo de su amigo Fragplay un vídeo acerca de las baterías en este carro en un honda estoy trabajando me trajeron por un problema eléctrico de los ventiladores pero al empezar a hacer mis chequeos noté que tenía 12 voltios donde estaba haciendo mis pruebas con el carro prendido y terminé hallando que el alternador no estaba trabajando como se puede ver ahí conseguimos un alternador nuevo ya lo reemplacé y después llevé la batería a que la cargaran porque obviamente cuando se pone un alternador uno tiene que estar seguro de que la batería esté cargada completamente la batería no sirvió tampoco y se consiguió una batería usada porque hicieron conseguir una usada llevé la batería usada a que la chequearan también y esta fue la hoja que me dieron después de que regresé a traer la batería esta fue la hoja que me dieron dice batería buena en last quarter of life que quiere decir que la batería ya ya está en sus últimos meses de vida probablemente es 4 o 5 meses supuestamente entonces al llegar aquí dije bueno quiero ver por qué qué es lo que está pasando y miren lo que tiene la batería tiene 12.9 cuando llegué tenía 13 voltios hace rato hace como una hora y media que la chequee el carro no lo he prendido tenía 13 voltios y ahorita tiene 12.9 casi los 13 voltios todavía y como se puede ver también ahí en lo máximo y menos tiene 13 voltios .11 mínimo 12.8 lo cual esta batería está sobrecargada eso es lo que pasa que cuando se la sobrecargan eso es lo que pasa entonces para ver si podemos hacer que esta batería dure más cuando hay una batería sobrecargada quiere decir que le falta un poco de agua entonces lo que vamos a hacer más bien lo que voy a hacer voy a ponerle agua ahora muy importante agua destilada no es agua para tomar o agua de la llave es agua destilada que tiene que hacer lo que tiene que llevar esta batería lo que tiene que hacer es tapar las células de aquí ok y otra cosa muy importante hay que chequear si el agua todavía está sobre las placas las células y si está quizás no le vaya a ver pero ahí se puede ver un poquito me parece obviamente las placas de adentro no están expuestas al aire muy difícil que se vea con la cámara si las placas estuvieran expuestas al aire amigos olvídense de ponerle agua ya la batería ya no ya no va a quedar ok simplemente un tip que puede puede servir para mucho cuando tengas una batería sobrecargada ok un saludo a su amigo Felplay y ahí nos vemos en el espejo compañeros yo a seguir trabajando aquí y y y y y